Aquí tenemos trupillo también en proceso de crecimiento, vean el desarrollo de los tallos de este árbol, un árbol joven en proceso de crecimiento. El trupillo al igual que el campano es una leguminosa, vean las hojas, el tipo de hojas que tiene. Como leguminosa también es fijadora de nitrógeno, lo que es trupillo, dividivi, aromo, carbonero, son leguminosas fijadoras de nitrógeno, que en su desarrollo son muy parecidos, no obstante se pueden diferenciar en el tallo por la presencia de espinas. Miren la cantidad de espinas que tiene, no obstante cuando estamos en sistemas de producción con cabras o el ganado que crece consumiéndolo, llega un momento en que ya no les afecta incluso en la lengua. No obstante ganados que no están acostumbrados presentan laceraciones mientras se van acostumbrando al consumo del mismo. Miren la cantidad de espinas que se van acostumbrando al ser de no paral Ruth內. Miren!